La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arranca el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esta gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que nos guachan los muertos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo El gente que vive en la pobreza No le hace nada porque nadie le regresa La gente que nunca te detesta Hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas Si le das más poder al pobre Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos manejan más Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Dime, dime, dame, dime Todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame Todo el power Para que te demos en la madre Dime, 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 dime Todo el poder So I can come around to go there Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el power Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el power Así es, puto Fuck you, puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Que viva la alemana! ¡Que viva la alemana! ¡Que viva la alemana! Todos juntos como hermanos porque somos más Jalamos más parejo porque están siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, dame, damele, damele todo el power Para que te demos en la madre Dimi, 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 todo el poder So I can't come around to go there Dame, dame, damele, damele todo el power Para que te demos en la madre Dimi, 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 todo el poder So I can't come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't go around to go there Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power El pueblo unido jamás será vencido El quinto y el ruido jamás será vencido Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Gracias por ver el video.